De una plática que tuviste con una de las niñas de Gaviel, creo que la más grande, ¿las quieres? Sí. Graves revelaciones se difundieron respecto a la actriz rusa. Nos referimos a Irina Baeva, actual Elena Tejeda en Aventurera. Resulta que el mes pasado, el periodista y conductor Gustavo Adolfo Infante delató a Irinita en el programa Sale el Sol. Aseguró que una fuente cercana a la pareja le dijo que Baeva trataba mal a Elisa y Alexa, las hijas que Soto tuvo con la actriz Geraldine Bazal. Maltrataba a las hijas de Gabriel, cada vez que iban las hijas de Gabriel, las trataba mal. Siendo esta la fuerte razón por la que Soto decidió dejar a Irina en primer lugar. Incluso el conductor afirma que la joven tenía un pésimo carácter. Dicen gente cercana que Irina está muy histérica, de muy mal carácter. También mencionó cómo Irina se hacía la loca luego del posteo del comunicado de Gabriel, cuando bien ya sabía lo de la ruptura, pues Soto y ella ya tenían cuatro meses de no compartir la misma cama. Luego de esto, los internautas estallaron contra la rusa, pues no les pareció que haya algún tipo de maltrato infantil. Adolfo habría soltado una bomba y no había quien la pare. No fue hasta que Irina confirmara la versión de los hechos y negara rotundamente cualquier tipo de abuso contra las pequeñas. No es cierto, para nada es así. Yo sé que las niñas son el mayor tesoro en la vida de Gabriel. Siempre estuvieron con nosotros y nosotros siempre estuvimos con ellos. La rusa aceptó y al parecer siempre lo supo, que las hijas de Bazán eran todo para su expareja, inclusive hasta más importantes que ella. Por lo que Eva-Eva nunca se metió con las niñas, pues era consciente de que no quería tener un problemón con su entonces pareja Gabriel Soto. Su versión fue confirmada por su ex, quien en declaraciones con el programa El Gordo y la Flaca también negó que Irina le haya tocado un solo pelo a sus consentidas. Por supuesto que no, por supuesto que no. También, a ver, somos gente adulta e inteligente y jamás permitiríamos violencia, ¿no? De ninguna manera. Dejo muy en claro que tanto él como Irina no permitieron ningún tipo de violencia. Es que Gabriel es un padre tan protector que ahora está más apegado a sus hijas como nunca, pues ha decidido pasar su duelo junto a su familia. Así es como se deja de él. ¿Será que volverán a ser una familia feliz como antes? Pues en las fotos se le vio muy cariñoso con sus hijas, pero también con su ex esposa Bazán. Admite que se encuentra sanando, pero es un proceso difícil de llevar para él. Pero gracias al apoyo de sus hijas, sus primos y hasta de sus tíos, ha podido poco a poco superar a la rusa. Sí, sin duda alguna. Estar con mis hijas antes que nada, con mi familia, mis primos, mis tíos. Todo apunta que es un momento de reflexión para el actor y ha decidido tomarse su tiempo para sanar junto a sus seres queridos y a sus dos tesoros. Es por eso que ahora nosotros te preguntamos, ¿crees que Irina haya tratado mal en algún momento a las hijas de Gabriel? ¿Te parece que fue una de las razones de su ruptura? Haznos saber en los comentarios qué opinas tú. ¿Crees que ahora Gabriel estará más apegado a sus hijas? Y ahí lo tienen mis chismosos. No te olvides de darle like al video, compartir y suscribirte al canal para enterarte de lo más picantito. Hasta la próxima.